Hola, hola familia, por aquí nos encontramos en el aniversario de mi hermano, va a descansar. Ya que tenemos un año de fallecido, mi hermano, ¿verdad? Así de que hoy, pues, se cumple un año que partió de este mundo, ¿verdad? Y partió a la casa del padre, donde hoy, pues, la comunidad de Santa Elena, pues, se ha reunido nuevamente para llevar hasta sus hogares y familiares, porque van a ver a su villa ahorita. Estamos llevando este video hasta sus hogares para que ustedes puedan ver. ¡Gracias! Juega por nosotros, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios. Para que sea digno, para que sea digno, que alcanzar, que alcanzar. Las promesas de Jesucristo. Las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén, Jesús. También este Santo Rosario, en esta tarde, aquí reunido lo vamos a ofrecer por todas las almas que padecen en el purgatorio y que necesitan una oración. De los que estamos aquí, por eso lo encomendamos en las manos de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella es madre y abogada nuestra en la vida y en la muerte, por eso acudimos a ella, pidiendo misericordia especialmente por todas las almas más necesitadas de tu misericordia. Todas nuestras Madre Santísima, María, con esta santa retenida de su amor. Señor. Señor, pate a nosotros. Señor, pate a nosotros. Señor, pate a nosotros. Dios Padre Celestial, pate a nosotros. Dios Hino Redentor, pate a nosotros. Dios Espíritu Santo, pate a nosotros. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de la Virgen. Madre de Cristo Madre de Vinagastro Madre Curísima Madre Castísimo Madre Virgen Madre Inmaculada Madre Admirable Madre Amable Madre Buen Consejo Madre Creador Madre Salvador Madre de la Iglesia Virgen Prudentísima Virgen Dignas de Veneración Virgen Dignas de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Madre Santidad Trona en Sabiduría Causa de Nuestra Legría Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrada en la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de todos los Profesores Reina de las Virgenes Reina de todos los Santos Así que como estamos llevando este video A todos los hogares Amigos Esperando pues que Se puedan recordar De nuestro querido hermano Pues que Trabajó en nuestra comunidad De Santa Elena Verdad pues Fue un catequista celebrador Y trabajó en nuestra comunidad Y ahora pues se cumple un año Donde él pues Se nos ha adelantado Así que ahí estamos amigos Para que ustedes puedan Ver este video Y luego pues También Estaremos en la Santa Misa Que dará inicio En unos instantes Así que ahí estamos Llevando para ustedes Señor dale descanso eterno Inmigo y sobre ella Salud eterna A ti se te cumplen las votos En Jerusalén Escucha nuestras súplicas A ti a ti de todo mortal Señor dale descanso eterno Dale Señor al descanso eterno